¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Tres autores tenemos hoy en el programa. Tres muy buenos libros. Realmente buenos libros que les recomiendo desde ya. Fíjense, una biografía de Berni, de Antonio Berni, el gran artista argentino. Se llama Los Ojos y es de Fernando García, un excelente periodista que estuvo el año pasado en el programa con un libro sobre el Instituto de Itela, también excelente. Este es anterior, se reeditó ahora. Y bueno, me interesaba que viniera Fernando. Además, la última vez fue todo por Zoom, se cortaba, no se entendía nada. Quería traerlo al programa y hablar un poco de todo esto porque realmente se lo merece. es un muy buen periodista y escritor. Mauro Libertela, ¿se acuerda de Mauro Libertela? El autor de mi libro Enterrado, que hablamos tanto acá en el programa. Nuevo libro de Mauro Libertela. Un futuro anterior. Con él también vamos a hablar hoy. Y empezamos con otro escritor argentino, otro hombre, hoy estos son todos hombres que estoy viendo en el programa, otro escritor argentino con su nuevo libro, no les digo nada, ya lo vamos a hablar con él, vamos a saber de qué se trata. Ahí lo presentamos. Daniel Gebel nació en Buenos Aires en 1956. Escritor. Publicó su primera novela, Arnulfo o los infortunios del príncipe, en 1987. Es autor, entre otros títulos, de La perla del emperador, El absoluto, El hijo judío y Un crimen japonés, Un resplandor inicial. Es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo. Un resplandor inicial de Daniel Gebel. En esta colección que hemos hablado muchas veces en el programa, porque ya tiene muchos títulos, de escritores que cuentan, reflexionan sobre los libros que los marcaron. Entonces ahora me llega uno de Gebel. Yo lo abro, empieza un poquito con eso, pero de pronto se va para otro lado. Habla de otra cosa, habla de tus propios libros. Así es. ¿Cómo fue? Porque en realidad no fue un encargo que la editorial me hizo. Digamos, tenía una serie de escritores a los que les encargaba su relación con los libros, en su vida, etcétera, etcétera. Sí, ya deben ser como 20. Por lo menos. Y yo venía escribiendo lentamente un texto que venía de una vieja idea que tenía, que era en algún momento quiero contar, dar una charla, una clase. Siempre que me invitan a dar una conferencia sobre algo, yo digo, no tengo ningún tema para dar conferencias. Y acá pensé, ¿por qué no contar cómo escribí los libros que escribí? Que eventualmente le sirva a alguien para reírse o para saber cuáles son los procedimientos de un escritor. Entonces me senté a escribirlo libro a libro y en algún momento aparece la colección Amberson y les ofrezco este libro. Y entonces, bueno, se da una especie de coincidencia porque al mismo tiempo, cuando yo voy escribiendo Un resplandor inicial, me doy cuenta que para contar qué libros escribí y cómo escribí los libros que escribí, tengo que contar los libros que leía antes y en el momento en que escribía lo que escribía. Pero claro, es lo mismo. Es lo mismo, pero es un proceso que se singulariza en el momento de escribir. Entonces, finalmente me doy cuenta que hablo más de los libros que leía que de lo que escribí. No sé, si vamos a contar las páginas no estoy tan segura. Bueno, porque en el inicio... Tenés ya muchos libros. Sí, tengo unos cuantos. Como 20. Más, un poquito más. Más de 20. Y acá hay espacio para todos. O casi todos, no sé. Desde los primeros, la perla del emperador. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Un montón. Es más, yo empecé a publicar más o menos por la época en que vos empezaste con el programa. O sea que somos un milagro de subsistencia. 87. Claro, exactamente. De resistencia. Sí. Hay una foto maravillosa que estás vos ahí en el programa con mucha otra gente. Esa foto es extraordinaria. Estamos con Tomás Eloy Martínez y eras un chico, claro. Sí, claro. Año 87. Y ya tenías libros. Ya, claro. Empezaste con Daniel Divinsky, me acuerdo. Empecé con Divinsky con una novela que se llamaba Arnulfo, los infortunios de un príncipe. Y es del 87. Y en el 87, exactamente. Claro, ahí empezó todo. La perla del emperador es posterior. Es posterior, es el segundo libro de Púlique. Fue en MC, me parece. En MC, sí, sí. Y ganó un premio, ganó el premio MC, ¿o no? Ganó el premio MC. Claro, porque a mí me había resultado tan difícil publicar mi primera novela, Arnulfo. Había estado cinco o seis años recorriendo editoriales y tenía el problema del cadete. Es decir, muy bueno lo suyo, jovencito, pero ¿por qué no me trae otra cosa? Divinsky me publicó y yo pensé, Divinsky no me va a seguir publicando, seguro. Lo que tengo que hacer para evitar tener otros cinco años de infertilidad en términos de publicación, mandar algún concurso. Y fui a verlo a Juan Form. En realidad, yo quería publicar en MC, en Sudamericana o donde fuera. Y él me dijo, yo a vos no te voy a publicar, mandá el concurso, porque éramos rivales. Sí, me acuerdo. Estaban los dos grupos. Exactamente. Una tontería de época. Vos estabas con Vicio, con Sergio Vicio, con Alan Paul. Sí, Chitarroni, Chefec, Caparrós, Dorio. Se peleaban fuerte. Sí, pero tonterías. Pero fíjate que todos siguen escribiendo, ¿no? Obvio. Y en mis anteúltimas vacaciones los fui a visitar a FONMA. Así que imagínate lo poco consistente de las peleas. Pero eran bravas esas peleas, yo me acuerdo bien. Y era una reedición un poco pavota de Florida y Boedo, que también era una pavada en su momento, porque ni Borges creía en esa... No, y tampoco era tan tajante la división. Exactamente. Pero a los escritores como que les gusta la polémica y vanidades, son muchas vanidades que hay ahí también. Es el chiste freudiano de la... ¿Cómo se llama? De la pequeña diferencia. Bueno, Borges lo dice mejor. Dice, tal pueblo de provincia, igual en su voluntad de diferenciarse de tantos otros de los que es idéntico. O algo parecido. Algo así. Y seguro que pasa eso. Ahora digo... Yo siempre lo dije, que me desconcierta Goebbels, porque de un libro al otro cambia absolutamente el tema, el enfoque, el estilo, todo. No tanto en los últimos, pero durante, qué sé yo, pasás de una historia intimista, como puede ser derrumbe, a las mil y una noches. Entonces, va, lo hemos hablado. Y vos acá en el libro hablás de eso. Sí, sí. Ya no recuerdo qué digo, pero puedo inventar algo ahora. No, no, podés inventarlo ahora o decirlo de nuevo, porque es lo que pensás, evidentemente. No, decís eso. Que trataste siempre de buscar caminos diferentes, ¿no? Hay escritores que uno... Abrís un libro y lo reconoces, sabés que es el... En tu caso no, porque nunca se sabe por dónde... En los últimos eso cambió, pienso. Pero eso pasó mucho tiempo. Sí, yo tuve un primer ciclo, digamos, de juventud, por llamarlo de alguna manera, en el cual tenía la ilusión de ser un autor completamente distinto de libro a libro. Ahí está. Pero absolutamente distinto. Que, digamos, nada en un libro pronunciaba el que venía. Exacto. Eso creía yo. Eso es lo que yo digo que me sorprendía tanto. Bien. En algún momento empiezo a sentir que hay como zonas donde caigo. Y digo, a ver, ¿qué pasa con esto? Y veo, por ejemplo, escribo, no sé, cuando tenía 30 años escribo una novela que se llama Matilde y a los 40 escribo una que se llama Nina. Y Nina es una versión ampliada de Matilde y transformada. Y escribo primero una novela que se llama El terrorista y después escribo una que se llama El perseguido. Y El perseguido es como una intensificación de los procedimientos. Ahora, cuando publico, cuando escribo después a los 45, a los 50 y pico, escribo mi novela El absoluto, tengo la impresión de que entro en una zona distinta. Sí, es verdad. Entro en una zona donde condenso todo lo que aprendí como escritor, poco o mucho, y a partir de ahí que El absoluto es como viste en las novelas de ciencia ficción, en las películas de ciencia ficción Berretonga, que está la nave madre y de ahí empiezan a dispararse pequeñas naves. Bueno, El absoluto empieza a funcionar como eso. Y en esa expansión... Es una novela muy ambiciosa, muy lograda, pienso, pero muy ambiciosa. Sí, sí, sí. Metés de todo, ahí está todo. Sí, son seis generaciones, 200 años de historia. Y hablas de... Yo recuerdo, hay montones de... Se habla de esoterismo, se habla de música clásica, muchísimos músicos. Se habla de muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Mística, sexopolítica... Todo. Y revolución. Con esa novela ganaste el Premio Nacional de Literatura. Sí. Fue medio consagratoria. Sí, y ahora leí en el municipal con la misma. Me alegro mucho. Gracias, gracias. Sí, pero aparte de todo eso que estamos hablando, más allá de los premios, son dos pensiones de por vida para un escritor. Sí. El nacional y el municipal. Sí, ahora digamos que soy un jubilado privilegiado. Por supuesto. Y jubilado de la literatura es maravilloso. Exacto. Es como si fuera un intelectual mexicano. Viste que todos los mexicanos tienen trabajos del Estado. Bueno, yo soy un pensionado del Estado. Bueno, la alegro mucho. Pero es un poco penoso mencionarlo. A mí no me parece nada penoso. Es un tema siempre. Sí. No es cierto ganarse la vida y escribir. Es un tema. Entonces, cuando un escritor bueno llega a tener este reconocimiento, hay muchos que tienen los dos premios, como vos ahora, y por suerte así es, saco mano, ¿qué sé yo? Ana María Ayuda, puedo nombrar un montón. Sí, sí. Bueno, cuando gané el nacional... Que no dé alguna tranquilidad. Es un país que en general no así. Hay países que son más generosos en ese sentido, en el reconocimiento de los artistas. Bueno, pero este es un reconocimiento de pares. Ya no es un reconocimiento del país. Pero sí, lo pagué el Estado. Bueno, cuando gané el nacional la llamé a mi hija y le dije, hija, ya tengo para el geriátrico, no te preocupes. No te vas a tener que hacer cargo de mí. Claro, exactamente. Qué tremendo. Bueno, volvamos un poco a los libros. Yo me acuerdo mucho de El hijo judío. Es un libro que me gustó mucho. Hoy que van a estar en el programa, por ejemplo, Mauro Libertela que habla tanto, se toma a él como referente y cuenta su vida. Vos también lo has hecho. Sí, bueno, también en Derrumbe y en otros libros hablas de episodios de tu vida, pero este lo recuerdo especialmente. Sí. El hijo judío. Hay una zona autobiográfica en mi literatura. No es la más explorada, por decirlo, de algún modo, digamos, de los veintipico libros que publiqué son tres o cuatro libros. Derrumbe, Las mujeres que amé, El hijo judío. Sí, El hijo judío es el anteúltimo, anteperúltimo libro que publiqué. Creo que sí. Después vino Un crimen japonés. Exactamente, claro, y después este. Que estuviste acá en el programa por Zoom porque nos agarró en plena pandemia. Un crimen japonés, que también es un libro ambicioso de no sé cuántas páginas que trata montones de temas. Sí, Sí, es un libro sobre el Japón en el siglo XIV entre algunos acontecimientos entre algunos acontecimientos políticos reales y una especie de reescritura de Hamlet. Bastante complicada porque mi tesis era Hamlet no es el príncipe vacilante, timorato que se cuenta y la resolución que tiene Shakespeare de la identidad del criminal del asesino de su padre es falsa y mala. Vamos a mejorarla y vamos a invertirla. Y es de Japón además. Exactamente. Lo paso a Japón porque he visto las películas de Kurosawa. Kurosawa es un director Shakespeareano así que no es tan... Ya diría que soy más kurosawuesco que Shakespeareano. Pero ves, vas del hijo judío al crimen japonés. Exactamente. ¿Y ahora qué va a venir? ¿Sabemos? Mira, escribí el año pasado que me permanece todavía así inédita. Este año publico dos novelas que tenía por ahí y el año pasado escribí una novela que cuenta siglo XVII el encuentro entre el filósofo alemán Leibniz y Luis XIV que es un acontecimiento históricamente real del que nadie sabe nada así que yo inventé todo en la cual Leibniz fue a convencer a Luis XIV de que tenía que invadir Egipto y el plan de Leibniz después lo lleva adelante Napoleón. O sea que en mi novela el absoluto está prefigurada esta novela de la cual sería digamos una precuela. Y ahora estoy escribiendo una novela medio gauchesca y disparatada sobre la zanja de Alcina. Pero ves como saltás. Sí, 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 claro. Ahora, te gusta mucho también porque decís invento pero investigás mucho para hablar de tantas cosas. Yo no investigo tanto. Voy buscando de acuerdo a... Yo me acuerdo en el absoluto había muchos datos. Sí, sí, sí. Bueno, el absoluto es del periodo en que internet existía poco y nada. No, ¿cuántos años? Y el absoluto empecé a escribirlo hace 20 años. Mirá. Pero ahora... Decía que había sido posterior. No, no, no. Y también buscaba en internet pero todavía no estaba muy avesado así que trabajaba mucho con libros. Ahora tengo búsquedas más inmediatas entonces voy a internet. Internet es... Si Borges tenía la enciclopedia británica yo tengo internet así que es lo mismo. Está todo ahí, ¿no? Exactamente. El que sabe buscar... Y la ventaja es que internet es la... Wikipedia y todo eso la información es incompleta contradictoria. Entonces en esos hiatos digamos la literatura avanza. Claro que sí. Porque una de las cuestiones básicas para mí es que yo necesito sentir el perfume del asunto no tener toda la información. Y Henry James hacía lo mismo. cuando le contaban un chisme él captaba el núcleo de la historia y decía no me cuentes más el resto es mío. Exactamente. Con esto puedo. Igual Henry James que nunca escribió novelas tan abarcativas como puede ser el absoluto. En términos temáticos pero eran más voluminosas todavía. Claro, pero... Sí, sí. Iba un asunto. El amor la indecisión sexual Exactamente. La extranjería. Sí. Qué gran autor. No lo nombrás acá a Henry James. Vos sabés que es una falta tremenda. Y bueno, en el próximo. Sí, sí. Y digo, cuando terminé de escribirlo y cuando ya estaba en prensa lo leí y me agarró la desesperación y empecé a llamarlo al editor para decirle pero me falta el Martín Fierro. No, no, el Martín Fierro ya lo pusiste pero me falta tarde. Y bueno, y bueno. Sí. Habrá otro después. Habrá otro, sí. Habrá otro. Me alegro de verte. Me alegro mucho de verte. Bueno, gracias por invitarme. Con la pandemia ¿Cuánto hace? La última vez estuviste con el Zoom. Exactamente, hace dos o tres años. Dos. Dos años. Bueno, me alegro de verte. Ya nos veremos con las novelas nuevas. Bueno, me parece bien. Nos vamos al corte. Acuérdese, Daniel Gebel, Un resplandor inicial. Acá cuenta, no sé, la cocina de sus libros, la manera en que los hizo. Había para más preguntas pero bueno, nos tenemos que ir al corte. Ahora me acuerdo de cosas, libros que nombrás que hubiera querido comentar un poco más. Pero bueno, acá lo tiene. En el libro se sigue con esta charla. Ya volvemos.